Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, me acompaña don Jorge Lanza, él es transportista y es que hay preocupación por parte de trabajadores de este rubro debido a que los extorsionadores están queriendo cobrarles más dinero, don Jorge, ¿esto es correcto? Así es, tenemos serios problemas con estos muchachos que están exigiendo mayores cantidades de dinero y también que se los hagan llegar a la puerta de su casa, y estas situaciones son difíciles y la verdad es que estamos pidiendo a las autoridades que hagan lo pertinente para parar esto, porque sinceramente esto nos tiene mal y estamos entregando lo que es la utilidad nuestra para poder dar un servicio, de transporte óptimo, y en esta situación pues nos vemos prácticamente obligados a compartir la utilidad de cada unidad de transporte de la que circulan aquí en el Distrito Central y en toda la República, porque esto está ya casi en todo el país, entonces es una situación sumamente difícil, ¿no? Don Jorge, lastimosamente siguen muriendo más personas que trabajan en el rubro del transporte debido a esta situación, ¿ustedes creen que es? Es lamentable, ¿verdad? Aquí nosotros siempre nos pasamos lamentando de las muertes que existen y esta ola no para, ¿verdad? Aquí se detiene unos días y a los días vuelve y recrudece más y no tienen compasión pues para con nuestros trabajadores, es más, y aquí se matan a quien sea, al personal que tenemos trabajando en las terminales, a los mismos dueños y es un desorden, la verdad, exigimos a las autoridades que hagan algo pues para que puedan resolver este problema que en realidad está abarcando todo lo que es el país de Honduras y en este caso nos tienen aquí en Tegucigalpa estos muchachos con varias rutas paradas por el atemoramiento de que van a cometer algún delito si no cumplimos con lo que ellos exigen, ¿no? ¿Cuánto es el número de personas muertas en este rubro hasta el momento? Bueno, ahorita podemos hablar de más de 2.300, 2.400 personas desde que comenzó el flagelo y en lo que va de este año aproximadamente tenemos 46 personas ya muertas. Para concluir, el llamado directo que le pueden hacer a las autoridades, don Jorge. Bueno, pedirle a Dios y pedirle a ellas, a las autoridades, que cumplan con su deber, que pongan, que redoblen esfuerzos y hagan algo más de lo que están haciendo para que puedan contrarrestar este flagelo que ya data de 10 años y esto nos tiene, como le digo, prácticamente de rodillas, compartiendo el dinero que nos cueste su orden en nuestra frente con personas que no les cuesta nada, ¿no? Muchísimas gracias, don Jorge Lanza, quien es transportista en referencia a este tema que los tiene preocupados y ojalá las autoridades hagan algo al respecto. Cristian Herrera me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Principales.